Sí, también somos soldados en Denmark, así que... ¿Crees que tenemos una oportunidad con las mujeres de Denmark? Sí, la gente de Denmark es como chicos exóticos. ¡Oh, genial! Estamos exóticos, hombre. Sí, exóticos. ¿Estás listo? Sí, sí. ¿Recuerdas cómo poner la mano? Sí, así. No te equivocas, es así. Entonces, en el count de tres, ¿ok? ¡Burritos! Bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita. ¡Poly fucking Ronnie! Como siempre, yo soy Polly. Te traes de cámara hasta el gran. El único, el incomparable. ¡Fucking Ronix! Y el día de hoy quiero decirte que este es el único canal que tú ves, que probablemente te enseña cómo hablar el verdadero English que te va a servir for the streets. ¡Let's go! Hola, ¿qué tal? Está excelente. ¿Sí? Sí, obvio. ¿Porque estás en Perú o qué? Y sí, porque estamos paseando. Se compró cada cosa y me compré roba. Ah, pará, ¿eh? ¿Qué tal va mi argentino? Es muy forzado. ¡Muy forzado! ¿Sabes por qué es forzado? Y sí. Porque me estoy esforzando. Obvio. Porque quiero que salga, pero no nací allá. ¿Dónde naciste? Arequipa. Arequipa. ¿Sí fueron? No, yo no fui. ¿Ustedes lo estuvieron en Lima? Sí. O sea, ¿han venido desde Argentina solo para ver Lima? Imposible. Yo soy de Lima. ¿Ah, sí? Es mi prima. Sí, pero... Y un rato se le pegó, ¿eh? Y me criticó encima. Me hacían. Me hacían. Me hacían. No, no se me pegó para mí. No, tú sí eres Argentina. No, yo soy peruana. Es que ha vivido toda su vida allí. Es que he vivido toda mi vida allá desde los tres años. Y yo era el forzado. ¿Y yo era el forzado? ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien. ¿Cuál es tu nombre? Soy Astrid. ¿Astrid? Sí. Oh, we have a famous cooker in Peru. Named Astrid. ¿Really? Sí, sí, sí. Ella se casó con una famosa cooker, también. Pero una mujer. Named Gastón. Gastón. Oh, wow. Sí. Oh, no. Es como en... Beauty and the Beast. Sí. Just like that. Y Gastón tiene muchas famosas restaurantes aquí en Peru. Oh, ¿verdad? Tanta, Chicha. Oh, we went to Chicha hoy. Sí. Oh, we, they have a Chicha here, too. Yeah. Those restaurants are like luxury restaurants. Yeah. For us. No, it was very nice. It was very good. Yeah, yeah, yeah. Yeah, but the owner is Gastón. Oh. Yeah, yeah. And the wife is Astrid. Astrid. That's me. Is that you? Yes. Oh, my God. Astrid from Gastón and Astrid, man. Yeah. Where's Gastón? You're now Gastón, right? Where are you from? We're from Denmark. I thought you were from Brazil, you know? We just went to Brazil, and this is my last clean t-shirt, so I had to wear it today. It doesn't look that clean, you know? No, no, just kidding. Hola, ¿cómo estás? Eh, bien. ¿Cómo te llamas? Eh, Fachi. Fachi? Cagándope. ¿Quién le pone Fachi a su hija? No. No, es que no te puedo decir mi verdadero nombre. Ah, undercover. Undercover. Secreto, secreto. Está bien, está bien. Pero Fachi facheraza, imagino. Obvio. Fachi, hoy ya tengo algo que te va a caer a pelo. A ver, ¿qué cosa? Mira, Fachi, tengo este billete acá. Ok. Son 10 dólares americanos. Son como 40 lucas, más o menos. Sí, 10 dólares, 10 soles. Es bien sencillo. Nosotros tenemos acá a nuestro Ken, a nuestro Ken francés. Ok. Justin Timberlake, AK. Y hoy día, él nos está ayudando con un tema que hay, ¿no? Hay como una discusión ahí de cómo se da el verdadero beso francés. No. Entonces, es bien sencillo. Lo que necesito es que tú pongas la mano así, yo te voy a lanzar el billete. Ya. Si tú lo atrapas, es tuyo. Uh, ya. Pero si no lo atrapas, tienes que dejar que Justin te dé el... Bueno, su verdadero nombre es Steven. Steven. Eh, Steven Stark, de la familia Stark del norte. Eh, en Game of Thrones. Eh... Winter is coming. Winter is fucking coming. No, no. Besos is coming. Yeah. French Kiss is coming. Si no lo atrapas, tienes que dejar que él te enseñe el verdadero beso francés. Ya, ok. Sí, ya perfecto. Ay, gran, me siento volar. Eh, bueno. Uno. Dos. Tres. Eh, me too, man. Ok, So, are you ready? Eh, wieaa, kind of. Ok, so, remember how to put those hands? Yeah, like that. Don't cheat. It's like this. Ok. So, at the count of three okay. Hola, mi amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estoy bien. Mi nombre es Bellucci. Bellucci? Bellucci, sí. Be lucky. Be lucky. Pero tu nombre real es Bellucci? No, ese es mi nombre real, ese es mi nombre. Mi nombre real es Erin. Erin? No, ese es un nombre malo. Bellucci, un nombre increíble. Sí, como Bellucci. Bellucci, be lucky. Por ejemplo, mi nombre real es Paolo. Paolo? Muy malo. No, ese es un nombre genial. Mi nombre es Pauli. Sí. Oh, sí. Esa madre se va en la calle, para que... Sí. Sí. ¿Cuál es la página de YouTube? Sí, mi página de YouTube es Pauli y Ronnie. Porque soy Pauli y ese es mi hermano, Ronnie. Sí. Ah, qué buena respuesta, eh. Muy obvio. Estamos hablando de comida o? Oh, oh, oh. Ah, pará, eh. Porque seguramente carne se come mejor allá. Sí, pero a mí no me gusta la carne. Estamos hablando de la misma carne? Ah, 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 ah. Sí. 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 Sí, sí. Pero en Perú, en general, no, es no tan seguro, ¿sabes? Oh, ok. Oh, y es muy limpio aquí, no es limpio en... Río. Río? ¿Vas a Río? ¿Vas a Río? Copacabana? Ipanema? Sí, los gulsos y lapa también. ¡Lapa! Es muy caro, lapa, ¿sabes? No. ¡No! ¡Oh, es porque es Astrid de Gastón! Sí, eso es verdad, hermano. Y dime, ¿sabes algo diferente de inglés en Dinamarca? Sí, hablamos de danas. ¡Danes! ¡Oh, eso es increíble! Es nuestra lengua principal. Y la segunda es inglés. Sí, eso es lo que hablas tan bien, ¿sabes? Oh, gracias. Y una otra pregunta. ¿Están todas las chicas de Dinamarca tan hermosas como tú? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Y qué estás haciendo aquí en Perú? ¿Estás viajando? Sí, estoy viajando, también soy youtuber, hago contenido. ¿Y youtuber, también? Sí, sí, hago contenido. ¡Oh, Dios mío! Dime tu canal de YouTube. Mi canal de YouTube es Unapologetic Nomads, donde somos unapologetically nomados. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Y qué haces en tu canal? Bueno, hago videos viajando con mi familia, mi esposa y mi hija también parte del canal. Pero estoy aquí ahora mismo, mi esposa está en Dubái. ¡Dubái! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! 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 amarillito y yo dije por ahí unos 17 no pero que en cuanto están bien no sé las dos de 17 17 18 ya máximo ya está tú 20 20 cerca y que estás trabajando y trabajan juntas en argentina y bueno pero puede trabajar juntas remoto cocinar a la distancia no lo sé no lo sé quizás puede ser que no soy moza la recepcionista incluso gastronomía todo lo que engloba lo que está dentro de un restaurante se le dice de gastronomía sí que no es tú también o tú sí cocinas no es el gastronoma de verdad yo like to drink a little bit socially yeah i'm going to drink tonight yeah okay because you know what drinks here in peru a kind of strong man pisco for example i had one yesterday if i took another one yeah it's enough man choc another one you're gonna be naked dancing on the table be careful man because for us you're like extremely beautiful you know we want to go to Denmark yeah you should go to Denmark definitely there's a lot of beautiful girls in Denmark yeah like you also yeah because we need small girls yeah we are tall also in Denmark so yeah do you think that we that we have a chance with Denmark girls or yeah yeah the small girls yeah so you use them are like exotic boys yeah great we're exotic man yeah but we're also short yeah all our friends are shorter than us so it's fine oh that's good news man yeah would you have would you ever date someone as shorter as me not marry just date look that's jesus that's like in rio and jesus said jesus said that you should embrace everyone you know this is the best it is it is a lot of adrenaline the local has two two floors and from the kitchen that you give me the hot Visco Sour te hace hacer cosas increíbles. ¿Cuál es lo que crees que crees que hiciste con Visco Sour? No recuerdo. Recuerdo que me metí en el domingo. Mi mujer me llamó a Friday. Naked en el beijo. Con un hombre. Gracias. Gracias. Fue una historia. La historia. La historia. La historia. La historia. La historia. La historia. Dos dudes. Y un dog. Te aprecio. Sí, me encanta. Bueno chicas, hace un placer hablar con ustedes. Igualmente, gracias. Que la sigan pasando bien, que sigas disfrutando Perú. Que la sigas llevando al parque. Y nada, que las clases de surf rindan frutos interesantes. Me está matando el sol. Y si, está fuertísimo, eh. Sí. Sí. Está pero criminal. Eh, chicas, que la pasen lindo. Gracias. Gracias a ustedes. Igualmente. Espero que encuentren a más gente que se deje entrevistar. Sí. Sí, probablemente sí, eh. Hay gente buena onda como ustedes. No aceptamos porque teníamos hambre ahí. Sí, ya fuimos a comer. Necesitábamos comer. No, las mujeres con hambre son terribles, eh. Fuimos y comimos papitas y después, ahora sí. Sí, ojalá que nosotros también podamos comer papitas, la verdad. Sí, sí, sí. Ojalá que nosotros también nos toque, eh. Bueno, este, una papita. No, ya no tenemos que ir. No, pero esa parte para ya irnos, para terminar la entrevista. Ah, ya, una papita y nos vamos. Ah, bueno. ¿Está bueno? Sí. Dale. Chicas, una papita. Sí, dale. Sí, ya. Perfecto, Ronnie, nos vemos, eh. Chau. Ay, quedó re falso. No, 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 no. Una mejor, una mejor. Quedó re falso. Digo, hay que decir, bueno. Bueno. ¿Por qué no? Sí. Perfecto. No, ellas son acá, ellas saben de lo que hablan. Chicas, una papita. Bueno. ¿Sí? Bueno. Dale. Perfecto, vamos. Cheto. Cheto, cheto. Cheto, eh. Cheto, eh. Cheto, eh. Hola, ¿qué tal? De Costa Rica. Gracias, gracias, mi brother. ¿Puedo hacer un apetito? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Bueno, gracias, gracias, mi hermano. Fue un placer conocerte. Fue un placer conocerte. Fue un placer. Gracias por esta entrevista. Sí, hermano. No más Pisco Sour. No más Pisco. No, eso es suficiente, hermano. No, no, no. Voy a empezar haciendo cosas estúpidas, hermano. Aquí. Aquí. Sí. ¿Vas a dejar tu cuenta aquí? Sí, tú vas a hacerlo, hermano. Ah, genial, hermano. Sí, sí. Así que somos los Unapologetic Nomads en YouTube. También nos vemos en unapologetic, underscore, Nomad. Unapologetic, underscore, Nomad. 100 copias, Pete. Es una geniosa, hermano. Las chicas de Dermalnd. Así mentales. Bueno, ¿dónde vas? A la iglesia. Pero no nos vemos. A la iglesia? ¿Qué? Solo para ir a la iglesia. Solo para ver a la iglesia. Oh, sí. No te tienes que ir a las las iglesias. Te tienes que ir a París. Sí, probablemente es cierto, pero, de todos modos. Vamos a ir a las 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 iglesias aquí porque hicimos Alzheimer de positiva. Entonces ahora tenemos que ir a la iglesia. Bueno, sabes lo que? Me siento un poco malo hoy, así que todos deberíamos ir a la iglesia. Sí, eso es verdad. ¿Sabes una iglesia buena? Lo sé, aún mejor. Yo lo llevo una iglesia. Sí. ¿Eres un precioso? Soy un precioso. Call me padre. Soy padre Pauli. Y ahora mismo te voy a bendecir. Vamos a ir a la iglesia. Turn the **** off. ¡Burritos! Espero que hayan disfrutado esta potente merca que trajo Pauli Roni para ti. Como siempre, yo soy Pauli. Detrás de cámara está el crack. El único, el incomparable y al que le dicen Mono Manco. Porque le gusta que le pongan la banana en la boca. Y hoy tenemos un programa sensacional. No olvides dejar un comentario, darle un like y por supuesto compartir esta potente merca. O no lo hagas. ¡No! ¡Paz! ¿Qué? ¡No! ¿Qué pasa ahora? Cuéntame. ¡Huevo! ¡Ah! ¡Ya burra esta huevada! ¡Sí! ¡Muy largo! ¡Huevo! 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 ¡Huevo!